Vale, a ver, lo dejamos aquí, ¿no? A ver si hoy nadie me molesta Que me mataron aquí justo y dije, mira, lo dejo aquí tranquilamente Si que por ahí aparecen, oh, que bueno A subir, no, 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 perfecto Hola, ya tengo esta a tope Si me baja una estrella que me matan Entonces deberé tener cuidado Te pillo de majo Ay, majo, te he pillado Bueno, espera, para que voy a usar esa, ahora puedo usar esta Vale, ahí uno, ahí Joder, si tengo el radar arriba, ni le estoy haciendo caso al radar cuando quiero ¿Ves? El radar, tío Supuestamente aquí hay dos Aquí hay uno Oh, que bueno, una mejora A ver Eh, 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 eh Venga, chaval, quieto Yo también quiero una, yo también quiero una pistola láser o como sea Macho, de verdad No te vas a ir a ningún lado Vale, espera, hay dos, ¿no? Tío, yo veo ahí peña A mí, ahí está Ah, toma por culo Venga, ole, otro cofre, a ver qué hay aquí No, 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 no ¿Qué era esto, entonces? ¿Qué coño? Ah, vale, vale, ya sé que Ya sé cuál es este Tophaka Vamos a llevar esto El lanzacohetes Por ahora Es que la escopeta La escopeta Muere ¿Qué más dejó caer? Perfecto Granaditas Casi no uso las granadas Ya no puedo correr ¿Hay un soldado aquí? Ah, no, no, no Vale, vale Me está, me está Ah, amigo Vale, aquí tiene que haber No, no, no A ver Quiero probar Está subiendo uno Ah, no, no, vale Vale, esta tampoco está mal Voy a llevarla un rato Y voy a dejarla pesada ahí No, no Quieto, quieto Quieto, quieto Qué justito han dado eso, tío Vale Vamos allá Ahí hay granadas, eh Las acabo de ver Pero no consigo apuntar A este perro, tío Perfecto, ya está Pillao majo Vale, no hay ninguno ahí arriba Uy, está bajando No No Dame esto Cabrones Cabrones Vale, aquí no me dan Aquí no me apuntan Perfecto Escóndete aquí Vale, a ver ¿Alguno más va a venir? No Venga Vengo hasta adelante A ver es cuando salen dos o tres ¿Te imaginas? Y me revientan Mira, po Cabrón ese Uno Dos Tres Ah, no No le he matado Hola Sorpresa La parte trasera No la visteis venir Vale Lanza cohetes La escopeta Me da un poco igual Y esto A ver hasta donde llegamos hoy ¿Eh? Tenemos que abrir esa puerta Elena, échalos una mano He intentado controlarla Pero han puesto cierres analógicos Hacerla saltar por los aires Necesitaremos explosivos Equipo de demolición Interante Las demás Fuego de cobertura A ver Eh, mira Puedo desde aquí Uno Dos Es que Cabrones Tres Mierda, mierda Dejar a los soldados En paz Hay uno por ahí, eh Me cago en la leche Hay uno ahí Los va a matar Es muy listo Cabrón Ha matado al tío Lo mató encima Lo mató, tío El equipo de demolición Ha colocado las cargas Alejaos de la puerta Uh, justito Alejaos de la puerta Bien pegados que estaban, tío A ver que Iba a decir A ver que sale de la puerta Pero no Eh, pues Íbamos por ahí, vale Yo siempre el último, tío No sé qué hago yo Pero yo siempre el último ¿Din minutos? Ah, llevamos una Llevamos una hora Con 22 minutos En total Asalto No A ver Eh, mira Aquí hay De pa' ahí Ahora no me va a salir, eh La Metralleta potenciada, tío Ya verás Es que ahora no me acuerdo Que sale Vale, ahora no sale nada No puedo volver Así que Uh, mensajito No Un mensajito que hice No Vale, hay Hay un cofre por ahí Que lo estoy viendo No te preocupes Que yo voy al otro lado No, 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 no No hace falta destruirlos La verdad Ahora me vais en vosotros Mira Me vais en Bashar Trash Hostia Joder Teletransporte Tú Movimiento instantáneo Tú Admítelo, eh Tú eres Un dios de la destrucción Aquí sí Eh, Vans Oh, dios Vale Joder que ahora con los mensajes, ¿no? Hay que ir corriendo Eso está claro Si os ponéis ahí, malo, eh No, 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 no No, no Eso podía haberme matado ¿Quién me ha disparado Desde aquí? Ah, mira Que hay un robot ahí, tío No, no, no Qué cabrón el robot Protégete Protégete Sin el tiempo bala Estamos muertos Es por ese, tío Es por ese cabrón Oh 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 Qué buena Qué buena, chaval Lanzadiscos, tío ¿Dónde está ahora la metralladora de la potencia, tío? Que vendría bastante bien Labrones Se escondió ahí de repente Pistola de blindaje No Labrones Me han rodeado Vale, ya está Rodeado Toma por culo Oh, no, no, no Vale Perfecto A ver, ¿qué hay por ahí? Hacia la puerta de la izquierda A eso voy, amigo mío A eso voy Y te estoy intentando despejar todo el camino ¿Sabes? Pero Es más difícil de lo que aparenta ¿Cómo se mueve tú el ratón? Chavo, el ratón El La cámara ¿Qué tengo aquí? Escopeta A ver, ¿hay uno ahí? ¿Hay alguno por ahí que me vaya a tocar los huevos? No, todos están en este lado Uno menos Una mejora Qué buena, chaval Perfecto Vale, ahí hay uno Pero no sé si le doy No A ese no le doy Vale Pillao ¿Ahora qué, eh? Puto Mira, hay uno ahí, ¿no? Sí Otro menos Vale, vale Destrózalo No, me matan Me matan Joder, me matan Tío O sea, mira Como odio Una de las cosas que más odio De todos los videojuegos es Te atasques En un saliente, tío ¿No les ha matado? ¿Por qué no les ha matado? No, 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 no me lo creo Vale ¡Miau! No tenemos tiempo para esto Destrofando con esa nave Vale, activaré el motor y dejaré que Elena se ocupe del resto Esto sí que suicida ¡Vamos a chocarnos contra esa bestia malnacida! Ok Vale, iba a decir Los subtítulos ahí se han mezclado O sea, se han repetido ¡Niau! ¡Dios! ¡Dios! Vale, esta Esta que se le va a salir la cabeza, chaval De la velocidad que va ¡Te voy a hacer un Goku vs Freezer! Literalmente le ha hecho un Goku vs Freezer Cada vez se me da mejor esto de saltar de las naves en marcha ¿No cree? ¡Ja, ja, ja! Ya somos amigos Digamos que cada vez se te da mejor hacer el gilipollas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta! Digamos que se te da mejor hacer el gilipollas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Me encanta El viejo es el puto amo, ¿eh? Literalmente Lo digo muy en serio Dios, qué bueno Ay, Dios, qué risa Vale Hay algunos que son un poco tontos No me miran Mira, yo tengo balas para este arma Hay uno más por aquí Vale, pero no puedo avanzar Tengo que destruir a todos aún Hijo de puta Hay uno ahí que me ha jodido bien vivo Te pedí de majo El de ahí arriba Pues si, a ese le maté, tío Tío, a los de arriba No son capaces de dispararlos bien Pero ir con cuidado, ¿eh? Mira, lo sabía, tío Aquí hay un arma, ¿no? Vale La de láser ¡Hostia! Estoy gastando todas las balas Y total Es para gastar Vale Vale Eso es mala señal Vale ¿Tiene un qué? ¿Tiene un qué has dicho? ¿Dónde está? Ah, vale, qué bien Gracias, amigote ¡Eh, tú! Vaya Eso no hizo mucho efecto Ahora sí Espera Estos no son dos veces En la cabeza Mierda ¡Ajá! ¡Yupi, yipi! Vale Ya está Ahora simplemente Me los cargo Como Como lo normal Vale, perfecto ¿Y la ha cogido? La ha cogido, tío ¡Yeah! Vale Esto es La metralleta pesada, tío Ahora no me dan la potenciada ¿Sabes? ¡Ah, qué bien! Bueno, espera 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 Granada La granadita Vamos a hacer El ¡Faito Puck! Vamos a hacer otro Faito Puck A ver si se sobrecarga ¿La ha matado? No ¡Faito! ¡Fua! No Y como que te los cargas Muy rápido Con el Faito Puck ¡Oh, no! Hostia, tío Los robots Perro Escorpiones Eso mismo iba a decir yo Mierda 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 ¡Hostia! Vale, estoy muerto Raqueta muerto Raqueta muerto Raqueta muerto ¡Corre, amigo mío! Vale Mira lo que tengo Una sorpresita para ti Estás pesada Estás potenciada Hasta quita más Así Y si Alguno le dispara también O sea Alguno recibe un golpe Por él Por su parte ¡Faito! ¡Puck! Vale No sé que es peor Si que esté de pies O tumbado Vale Que he tumbado O sea, de pies No me das mejora Me das una escopeta De mierda, tío Vale, espera Que aquí habrá soldaditos Me lo veo mal Ah, no No, no Me han bajado Me han bajado el ascensor Porque sí Sin soldados ni nada Vale ¡Bars! Vamos, tío Vamos ¡Bars! ¿Qué ha hecho? ¿Estás bebiendo la petaca? Tú puedes hacer eso Y yo no Es injusto ¿Eh, Pans? Tú puedes beber Y yo no fumar ¿No? Como a eso Que prefiero Mira, prefiero que ni beban Ni fumen No fuméis ¡Woo! Es cuando debería ¡Puu! Pillarle ahí de repente Acabo de realizar un smith No podréis destruirlo Con armas normales Mierda ¡Uh! Muy claro ¿Esto era un boss? O nos quedamos Sin refuerzos Bravo Apuntad al núcleo rojo Disparad hasta que os quedéis sin munición ¿Esto era un boss? Ok, bien Eh, sí Espérate Mierda Me sobrecalentaron Que si te queman Te sobrecalientan Y adiós Cabrones ¡Deja de sobrecalentarme! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No me ha dado, eh! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! O sea Claramente Lo tenía hacia la izquierda No me ha dado, tío Que falso es Los píxeles, tío A ver Hijo mío Alma de Dios Oh, qué buena Te ha gustado Que te den En el conducto De De fuego Que no me quemes No debería darme Eh, tío ¿Por qué me ha dado? Ya está, ¿no? ¿Qué acabo de hacer, amigo mío? ¡Uh, mierda! El tiempo va a la permanente Un rato No, 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 no No se escapa, eh ¿Me habéis jodido? No os escapáis Que me jode No escapa, chaval Mierda, mierda 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 Esos son mini granaditas Que lanzan ellos, eh Ah, es que, tío Me agacho ahí Qué bien Pillado No Va a ser que no ¡Qué hijo de puta! Hay uno más por ahí Tenemos que destruir ese cañón ¡Uh! No podemos dejar que maten a más marines Mierda A ver, ¿qué más viene ahora? No, venga Venga, ¿por qué no? ¿Y qué más? No, tío Que eso Eso la última vez Me mató Pero porque el juego ha querido Pero porque el juego ha querido, chaval Eh, perdona ¿Esto mata un golpe? Le he dado a un bichillo por ahí Toma Una granadita Te regalo No podemos dejar que maten a más marines Mierda Me estoy a tomar Por el culo De una vez ¿Alguno más? Bien Vale, vale, vale No ¡Ah! Mira, tiene que volver a abrirse, eh Tienes que volver a abrirte ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Madre mía, chaval! ¿Qué ha sido eso? Vale, sí Desafíos Perfecto ¡Oh! ¡Minibus! ¡Meow! Batería Parece un tumor eso Hemos hecho las Lacto 2, entonces Vamos para el acto 3 Es que, tío El viejo es En cierta manera Es tan políticamente incorrecto Siempre está diciendo Tacos todo el rato Me encanta Aunque, coño Estás en la guerra Te vas a morir Mira, te da por saco La política y la mierda ¿Por qué ha atacado? Se supone que estamos colaborando ¿Se cree que soy idiota? Colaborar es un aprovechamiento recíproco Lo único que hemos hecho Es aprovecharnos primero ¿Pero qué está diciendo? Estoy diciendo Que puede que nuestro espíritu de cooperación Sufra un pequeño altibajo Es hora de cambiar las cosas Volveremos a hablar Tras su rendición incondicional ¡Maldito! Venga, va, va ¡Oh! Es aquí ahora La... La zona esta Es aquí ahora Cuando tienes que llevar La fracotiradora Tienes que que vas por abajo Con una plataforma Es que me suena No sé si es ahora O más adelante, tío Pero era de noche Sí que me acuerdo A ver, espera Está mirando Afirmativo Bravo, en marcha No sé dónde meten los cigarros Pero lo que no sé Es cómo no se les acaba nunca Espera, voy a dejar que... ¿Son todos los que te llevas? En la zona Hay una unidad del MSOV-2 Nos uniremos a ellos Voy a dejar esto Por si acaso no vuelve a aparecer Al habla Bravo 6 oficial Estoy en el recuadro De coordenadas F-28 ¿Dónde os encontráis vosotros? Se resisten Nos tienen inmovilizados En la escalera principal Entendido Redmaber 1 Bravo de camino ¡Aguantad! Bravo 6 Lo intentaremos Vale Pues sí, acto 3 Vamos a dejarlo aquí ya ¿Vale? No sé cuánto tiempo llevo jugando Y media horita seguramente Ah, pues no Ni media horita Pensé que media horita Fíjate Bueno Entre un cortecito y dos Pues se queda Pues eso, como siempre Así que nada Pues vamos a dejarlo aquí En el acto 3 Episodio 1 O como sea Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Mis fernios ferninas Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil